Una estación Una estación atemporal Tu suerte corre hacia el mar Buscando un norte desde ayer a oscuras Ya celebramos tanta luz Un eco te devuelve hoy Es el efecto gravedad Electrizante conexión Realidad Buscando un norte desde ayer a oscuras Ya celebramos tanta luz Un eco te devuelve hoy El silencio pesa más Si la salida es a través Es este suelo que nos vio caer El silencio pesa más Buscando un norte desde ayer Buscando un norte desde ayer Ya celebramos tanta luz Buscando un norte desde ayer Buscando un norte,шей Buscando un norte desde ayer Buscando un norte de noticias Gracias por ver el video